Oh, I like those, you made another one? Ya es 23, yeah, ya tú sabes que lo que es Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime que soy el único Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime que soy el único Unico, único, único, único Unico, único, único, único Shout it out for Molly right now She look me in my eyes right now She tryna get spanked right now, right now, right now, right now Shout it out for Molly right now She look me in my eyes right now She tryna get spanked right now, right now, right now, right now Shout it out for Molly She be calling me poppy I don't even know what type I'm on Maybe she just tryna fuck me though Yeah Va subiendo las notas, vida como la mía visto foca Sé que mi mirada se provoca Diplotiza la forma de mi boca Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime que soy el único Mírame a los ojos, mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime que soy el único Única, 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 única Juego con su mente Se pone indecente Si estoy presente La tensión se siente La tensión se siente Juego con su mente Juego con su mente Se pone indecente Si estoy presente La tensión se siente Única, 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 única Única, 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 única Unico Gracias por ver el video.